GD Arcade y GD Arcade Creator Team He estado haciendo varias peleas en PvP y lo he encontrado bastante útil y me ha ayudado mucho a salvar varias peleas Como ustedes saben, Death Toll es una unidad de ataque físico, más que nada de control y que no se puede controlar pero a un costo un poco grande Para mí, ocupa la habilidad el ataúd del silencio que cuesta cero energía, marcas a un objetivo y ese objetivo tiene que elegir si responder la pregunta que aparece en pantalla o guardar silencio Si respondes la pregunta, el objetivo tiene un 90% más probabilidad de estado de quedar adentro del ataúd del silencio o merta Y cada vez que un aliado de la unidad enemiga se mueve, Death Toll le hace una cantidad de daño de 100 daño físico a la unidad dentro del ataúd cada vez que se mueve Y esto puede ocurrir 7 veces mientras la unidad está dentro del ataúd Ahora, si escoge la unidad no responder guardar silencio, la unidad queda silenciada por esa acción Y Death Toll activa automáticamente su otra habilidad, el Shabada Badá Que básicamente hace 240% de daño físico al objetivo principal, le deja 6 acumulaciones de viento Y luego el huracán se empieza a expandir, le hace a las unidades que tiene al lado el objetivo, al lado izquierdo y al lado derecho 220 daño físico Le deja 5 acumulaciones de viento y al resto de los enemigos 200% de daño físico y 4 acumulaciones de viento Y por cada acumulación de viento que tenga el enemigo, la velocidad del objetivo se va a reducir en 5% O sea, el objetivo principal reduce su velocidad en un 30%, los de al lado en un 25% y el resto en un 20% Todo esto es nivel 5, es una habilidad muy poderosa Y si el enemigo te llega a controlar a Death Toll, ya sea con congelación, con restricción, con aturdir, etc Death Toll inmediatamente se va a convertir en modo bolita, o esta habilidad es la forma de prodigio Y va a poder atacar, pero en forma de bolita ya no va a poder tirar el ataúd del silencio para intentar silenciar, etc Así que ese es el costo muy grande que te digo que Death Toll sufre para volverse inmune al control Ahora, ¿cuál es la estrategia de Death Toll? Básicamente es una unidad que, a mi gusto, tiene que ser lo suficientemente rápida para ser más rápido que principalmente el Shion Zapuri rival Para evitar que el oponente lance el molesto muro de cristal que te puede impedir rematar a un enemigo O dejar que tu Orfeo de Lira empiece a desatar el caos entre todos los enemigos Ahora también sirve mucho para poder silenciar a un alón enemigo para evitar cuando ya esté convertido en demonio Empezar a hacer el intercambio de vida y luego el espadazo, etc, y ya se vuelva loco Claro que al usar a Death Toll tienes que hacer algunos baneos estratégicos como por ejemplo banear a Hashun Para evitar doble turno en cualquier lado, por solo poner un ejemplo Pero la velocidad es rápida Ahora, también el stat hit, en este caso mi Death Toll tiene un stat hit bajo También es muy importante debido a que los enemigos últimamente, mis oponentes, han elegido no silenciarse Y elegir el ataúd del silencio Y en algunas oportunidades el oponente, por su stat resist alto, Death Toll no los mete dentro del ataúd Así que trata de mejorar ese stat hit para poder, si el oponente escoge no silenciarse y elegir la apuesta de entrar en el ataúd del silencio Poder entrar efectivamente la unidad quede encerrada en el ataúd Muchos se habrán fijado que yo tengo por ejemplo aquí Tenacidad en vez de por ejemplo Seiya u otro Cosmo más Yo aquí le di la preferencia a las defensas más que el stat hit Pero para eso tengo que seguir refinando a mi Death Toll y buscarle más Cosmos con subatributo de stat hit para que me funcione esta jugada El enemigo obviamente se va a tratar de ir sobre Death Toll para poder acabarlo rápido Porque en serio es una unidad muy molesta cuando ya empiezas a hacer tu estrategia en el campo de batalla Y Death Toll empieza a silenciar y a desacelerar unidades a lo loco por todos lados En el directo del día de ayer jugué varias peleas y tengo tres peleas que voy a mostrar donde ocupé a Death Toll Y fue muy útil, hizo su aporte, no simplemente fue un mero espectador y no hizo nada De verdad aportó para la pelea para poder ganar, así que vamos a ver las peleas ahora mismo Me dio 102 Jugamos con este equipo Muy bajito Aunque creo que Metinka va a perder pero igual Hay que proteger a... Hay que proteger a... pero a toda costa бесito OK Me gusta más cuando hace... Es que se escucha mucho todo, sí, sí. Bueno, ¿y aquí a quién? A Shun, sí. A la Shun, perdón. ¡A la Shun! ¡No, no, no, no! ¡Death Strip! ¡Serenard! ¡Death Strip! ¡Al éxito! Tenía que no volver a estar así. Te salió muy... ¿Qué? 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 Te salió muy normal. Naturalísimo. Muy macho te salió. ¿Cómo vamos, bro? Está todo. Todo bien, qué bueno escucharlo. Qué bueno también, bro. ¿Cómo estuvo ese gato? ¡Ese gato! Me falta para el último paso igual. Como 90. ¿Cómo estuvo ese gato? Están así. Mira, no me fue mal en todo caso. Porque yo dije voy a quedar bajo 2. Y alcancé el penúltimo ya. O sea, me dio buena. Sobre todo a las más bajas. Me dio súper alto el porcentaje, bro. Estuvo bastante decente este gato de este mes. Porque el mes pasado fue... F. Fue bien, F. ¿Cuánto te dio... Cuánto te dio ahorita y cuánto te dio la desoca? La vez pasada estuve revisando y estuve en el rango... El más mínimo. El más mínimo de todos los pasos. No me dio nada exorbitante. Puro mínimo. Y ahora, por ejemplo, de todos los pasos que hice... Me habrá dado un porcentaje sobre 50. En... Todos. En todos los pasos. Por ejemplo, el primer paso me dio 28. Primera vez que me dan 28. En el segundo paso me dio 42. Eh... No, de verdad estuvo súper... Súper pro. ¿Qué paso también me sorprendió? ¿Qué paso también me sorprendió? Creo que de 3.30 me dio 384 por ahí. ¿O no? El 3.30, sí creo que el 3.30 era... Ya... Ya... Bueno, bien. A mí me dio... 138. Bien, bien, en teoría bien. Revisando es cómo me fue... Claro, el... El de 3.30 a 3.84. Casi... Casi fue del... Del más alto ese. Porque es 3.88 el... Porcentaje más alto. Ya... Así que... Anduve súper bien, contento. El último fue el más bajo que me habrá dado... Me habrá dado... Entre lo normal... Eh... 38 gemas creo que fueron extra. Que fue el más bajo. Pero... Llegué a las 500 sin pensar que llegaría a las 500. ¿Habrálo? Ah, no. Habrálo. Mira, yo la verdad, yo siento que... Estoy revisando aquí mis números... Y... El mes pasado me fue mejor, pero... Bueno... No me puedo quejar porque... Que te dé cercano a ciento... Más salida de 150 a 60. Está bien. Me parece a mí. Si te da menos que eso... Que miren... En mayo... En... En... En mayo... 194. Buena. Detol ganó. Y fue útil. Que buen dragónazo. Que buen dragónazo. Lo más a un permaman... Por feo. Aunque no es nada barato. Llegó tu momento. A ver... Llegó tu momento Detol. Seis un mister. Ta. Lo más es que no me lo hagas. Ch skinny... No me lo más leyes. Tiene que ver... Ya, no me lo más. y vamos a proteger cg a 3 道を開けて ん ユニバースウィング ¿Qué? ¿Qué? ¡Innergo! ¡Haja! ¡B... 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 B... ¡B... B... ¡B... B... B... ¡B... B... 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 Bueno, y activa todo el poder con... todo el poder mutante con... con Alon... ¡Poder de Grayskull! Todo el poder de Grayskull con Alon... ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Estoy hablando de una cosa off topic... Está buenísimo ese récord... Of Ragnarok... En Netflix... ¡B... ¡B...! Tanto me fregaban que ese Poseidon sí era mejor... ¡Jajajaja! Igual perdió, bro... Pero bueno... ¿Ilostaria que haya una segunda temporada? ¿Tienes al verdadeirrнымly? Bravo! themmmmmmmmmmmm... ¿Un可是 de tu misión ahí? Noям así, supongo el supuesto inicio чтобы процentarse solo... Esa de las muertes cotasmas. ¿你 es tu onun balance? ¿Qué es eso? A ver, este Hashun tiene fucsia, sí tiene fucsia, pero en cambio este Papillon tiene fendina, ok, intercambio con este, vamos a atacar aquí a Papillon, pero primera vez, primero y segundo, segundo, mangua, mangua paso, y vamos a, y vamos a atacar aquí a la cara, Vamos a seguir protegiendo a Orfeo. Y con Death Toll seguimos con los besitos locos. Y con Death Toll, no! ¡Noooo! Ataquemos con todo, ¿no? ¡Oh Dios, claro! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No!